Muchas gracias a todos por asistir a la conferencia, gracias a la universidad por supuesto por albergar el evento. Como decía Álvaro, vengo de una empresa que se llama Dedalus, una empresa española, luego os mencionaré brevemente qué hacemos, pero estamos en el campo de herramientas software para la minería de texto y el análisis de información estructurada. Y bueno, en esta ponencia, con este título un poco pictoresco que le buscamos y que no voy a repetir, hablaremos sobre todo de aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas, cosas que estamos haciendo con clientes ahora, muy centrada en la explotación de la información en medios sociales para extraer esa información accionable, actuable, de la que nos hablaban nuestros anteriores compañeros. Si vais a tuitear algo sobre la ponencia, no utilicéis ese hashtag, utilizar los hashtags oficiales, por favor. Como os digo, me voy a centrar, porque digamos estos días venimos hablando mucho de Big Data, pero en general ese data es dato estructurado. Lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo es que las empresas cada vez más tienen más información en forma de contenido no estructurado y cada vez más necesitan analizar, sacar partido, rentabilizar toda esa información. Cuando hablamos de datos estructurados, por ejemplo, son, como antes citábamos, el consumo de una cierta tarjeta de crédito, tenemos los datos de identificación de la tarjeta, volumen de compra, nombre de titular, todo perfectamente estructurado. Cuando hablamos de contenido no estructurado, estamos hablando de expedientes, contratos, e-mails, etc. Todo tipo de información multimedia dentro de la empresa. Y como veis ahí, pues hay una tendencia tipo 80-20, en el sentido de que cada vez más hay más información no estructurada. Y de hecho, todo esto se ha agravado últimamente con el tema de los medios sociales, que por supuesto están multiplicando el volumen de información no estructurada que quieren tratar nuestros clientes. Obviamente los medios sociales, para la mayoría de las empresas y organizaciones, ya no son una opción. O sea, querámoslo o no, aunque no queramos participar, lo cierto es que en cuanto tenemos un cierto tamaño de empresa, una cierta visibilidad, la gente habla de nosotros y esa información, esas conversaciones sociales, se pueden convertir en una fuente muy útil de insights, de un conocimiento más profundo de lo que pasa con mis clientes, con mi mercado, etc. De hecho, fijaos que, a diferencia de las técnicas tradicionales de análisis de mercados y tal, basados en encuestas, etc., pues el análisis de la conversación en medios sociales ofrece una inmediatez, una espontaneidad, una expresividad que no está presente en muchas de las otras técnicas, herramientas que tenemos para saber lo que dicen de nosotros, etc. Y además, la información en medios sociales es como el paradigma del Big Data. Tenemos información en cantidades monstruosas, tenemos información que viene de diferentes canales, en diferentes formatos, diferentes protocolos, información multimedia, vídeo, sonido, información multidioma, información en tiempo real, por supuesto. En muchos casos, la información que está en medios sociales nos interesa procesarla de manera inmediata. Incluso información en lenguaje no estándar, que os voy a decir del lenguaje que utilizamos en Twitter, que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos. Por lo tanto, todas esas características de volumen, de variedad, de velocidad, etc., en el caso de la conversación y la información en medios sociales, se multiplica. Y, por supuesto, es algo que no es susceptible de tratarse por medios manuales y por medios de muestreos, por ejemplo. Para muchas aplicaciones con clientes nos estamos encontrando que no basta con muestrear lo que se dice en medios sociales. A la hora de detectar una posible crisis, una emergencia o la aparición de una cierta tendencia en tu mercado, de algún tema nuevo del que la gente habla, es necesario estar monitorizando de manera exhaustiva toda la conversación y hacerlo en tiempo real. Es decir, es muy difícil, como alguna gente hace, o tradicionalmente basarse en proceso manual o en muestreos para procesar esta información. Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy complejo, donde por suerte hay algunas tecnologías que nos pueden ayudar. Nosotros proporcionamos algunas de estas tecnologías, las englobamos con el nombre de procesamiento semántico, análisis semántico. Tienen que ver con muchas de las tecnologías que nos han mencionado antes, minería de texto, machine learning, redes neuronales, etc. Esencialmente, ¿qué es el procesamiento semántico? Pues sencillamente la idea es que tomamos contenidos no estructurados, incluso pueden ser multimedia, pero sobre todo vamos a centrarnos en texto, texto de medios sociales, y aplicando diferentes tecnologías que involucran conocimiento profundo de lenguaje, etc. Lo que hacemos es extraer elementos de significado. Como comprenderéis, no aspiramos a entender las conversaciones sociales en el grado en el que lo haría un ser humano, pero sí que tratamos de extraer algunos elementos que nos permiten, hasta cierto punto, estructurar ese contenido. Es decir, saber quién habla, de qué habla, qué temas se tocan, si la opinión es positiva o negativa, etc. ¿Veis ahí? Pues algunos de los elementos que típicamente se extraen a través del análisis semántico. Lo que se llaman entidades, lo que se llaman conceptos, lo que se llaman temas, llegamos incluso a extraer hechos, relaciones entre entidades, es decir, una panorámica muy completa de información que podemos extraer. Porque veáis un ejemplo, aquí básicamente es el resultado de un análisis semántico muy básico, por cierto, ahora estamos haciendo cosas más elaboradas de lo que sería una noticia o un post en un blog, Entonces, como veis, somos capaces de extraer de una manera bastante precisa personas, conceptos complejos, como por ejemplo, no sé, la prima de riesgo es un concepto como tal, no es la palabra prima seguida de la palabra riesgo, es diferente, ¿no? Referencias de tiempo, etc., etc. O, por ejemplo, la polaridad, si lo que se dice tiene una connotación positiva, negativa o neutra, esto que se llama análisis del sentimiento. Fijaos que además lo que estamos haciendo no es solo detectar cadenas de texto, al final lo que hacemos es remitir esto a lo que se llama, por ejemplo, una ontología, que es una manera de representar el conocimiento en tu dominio o tu sector. Es decir, que cuando identificamos la palabra Mariano Rajoy, por ejemplo, lo asociamos a un nodo de mi ontología que expresa el significado de ese elemento, pues soy Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, etc., 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 y que además me sirve para enlazarlo con recursos externos, con esos open data, link data, que pueden complementar la información que yo tengo, ¿no? Pues no se puede conectar automáticamente la aparición de Mariano Rajoy en ese texto con la página de Wikipedia que me habla de Mariano Rajoy. Cuando hablamos de características básicas de este tipo de tecnologías, o siempre en las presentaciones del otro día, por ejemplo, apareció varias veces, el tema del análisis de sentimiento. ¿Qué queremos decir con análisis de sentimiento? Pues, como decía antes, identificar la polaridad de una cierta opinión, una cierta frase. Si lo que se dice tiene una connotación positiva, negativa, neutra, o no podemos detectar ningún tipo de polaridad. De hecho, el análisis del sentimiento no solo se hace a nivel de noticia, o de documento, o de post, o de tweet. Por decir, un tweet es básicamente positivo o básicamente negativo, sino que utilizando tecnologías de lenguaje podemos asociar polaridades a diferentes entidades, diferentes atributos, diferentes elementos que aparecen en ese contenido. Por ejemplo, hay una frase de este estilo, pues veis que puedo asignar una polaridad positiva al Samsung, porque estoy diciendo que es potente, o una polaridad negativa al iPhone, porque digo que es caro. Fijaos que para hacerlo tengo que realmente entender el significado de cada uno de esos adjetivos. O la de abajo, estoy hablando de un hotel, pero cuando hablo de un atributo, que son sus habitaciones, entiendo que hay una polaridad positiva asociada a ese concepto, pero cuando hablo del paisaje puedo discernir que estoy asociándole una polaridad negativa. Muy bien, entonces, ¿qué ventaja nos aporta todo esto? Pues la posibilidad de tratar de una manera masiva y veloz enormes cantidades de contenido no estructurado en medios sociales o en otras fuentes. No voy a hablar tanto de ello, pero también nos sirve para procesar emails o procesar conversaciones en el contact center, es decir, todo tipo de contenido no estructurado. Y además, pues con algunas características muy interesantes, como puede ser la homogeneidad en el tratamiento. Aquí la referencia de cualquier tratamiento automático siempre es, el gol estándar siempre es el tratamiento humano, es decir, cómo analiza un texto, cómo extrae información un analista entrenado. Bueno, pues os sorprendería saber que debido a las ambigüedades del lenguaje, un analista humano entrenado o un equipo de analistas humanos solo coincide típicamente en el 90-95% de los contenidos. Y debido a la ambigüedad siempre hay discrepancias, incluso entre humanos, acerca de lo que un contenido significa. Vamos a empezar a hablar de una de las áreas principales de lo que es el análisis de medios sociales y que tiene que ver con algo que han citado mis compañeros ya, con otros nombres tal vez, pero lo relacionado con la voz del cliente, customer insights, es decir, este tipo de cosas que tienen que ver con de qué hablan mis clientes o qué piensan mis clientes, cómo se expresan mis clientes cuando hablan de mí. Fijaos que tradicionalmente las técnicas para pulsar la voz del cliente se basaban en encuestas, sondeos de opinión, encuestas de satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en este cuadrante, estamos hablando típicamente de contenido estructurado porque son encuestas con cuestionarios tabulados, al final uno, dos, tres, cuatro, y contenido solicitado. Es decir, tú le preguntas a tu cliente qué opina. Pero cada vez más las iniciativas de voz del cliente están entrando en temas de, por supuesto, contenido no solicitado, pero también contenido no estructurado. Entonces estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, de procesar puntuaciones en sitios web de terceros, un foro o un sitio de viajes, qué opinan de mi hotel, qué puntuación me dan. O, por ejemplo, contenido solicitado, pero no estructurado, como, por ejemplo, pueden ser las preguntas abiertas en un cuestionario. Eso es habitual y se puede tratar de manera automática. O, por supuesto, el caso ya más extremo sería opiniones no solicitadas, contenido no estructurado. Eso puede ser cuando un cliente te llama a través del contact center para ponerte a parir, que, bueno, esa es una información no estructurada que tienes ahí. O, pues el caso típico del que todos hablamos últimamente, lo que la gente tuitea sobre ti, que es el paradigma de información no estructurada, no solicitada. Bueno, pues como veis, el panorama de voz del cliente está cambiando y nosotros estamos encontrando, hablando con clientes, que va moviéndose hacia una cosa así. Todo lo que os voy a contar es real, son cosas que estamos haciendo con clientes reales, en banca, en telco, etc., que, por un lado, nos están pidiendo, como os decía antes, aumentar el abanico de fuentes, nos están pidiendo, por supuesto, procesar las llamadas en el contact center, se transcriben, se convierten a texto y se procesa el texto, lo que se dice en blogs, en noticias, comentarios y foros en sitios de tercero, e incluso, pues, algún gran banco español, pues nos ha pedido procesar automáticamente las venerables cartas al director que llegan en formato papel, ¿no? Pero bueno, como veis, una panorámica muy amplia que cada vez recoge más contenido no estructurado y no solicitado. ¿Y qué nos están pidiendo hacer? Pues, básicamente, sacar insights relacionados con tres grandes grupos. Primero, lo que sería conocimiento de mi cliente, quién es, perfilarlo demográficamente, perfilarlo desde el punto de vista de actitudes, por ejemplo, detectar señales de compra o solicitudes de servicio en comentarios sociales, alguien que dice que va a comprar algo o alguien que se está quejando porque su producto le ha fallado. Hay otra gran área que tiene que ver con los productos y servicios, si les gustan, si no les gustan, si hay necesidades de mercado no cubiertas que yo puedo detectar, si hay atributos de mi producto que faltan, ideas, extraer ideas para nuevos productos. Y hay otro grupo que tiene que ver con la empresa y con el mercado. Aquí estamos hablando de cosas de reputación corporativa, extracción, emergencia de tendencias en el mercado, etcétera, etcétera. Voy a daros algunos ejemplos para que veáis qué es lo que se puede hacer con estas tecnologías. Voy a empezar hablando de algo que han mencionado también antes, todo lo que se llama viaje del cliente, viaje del comprador, funnel de compra, funnel de venda. En fin, esto tiene diferentes puntos de vista y diferentes nombres, pero tiene que ver esencialmente con la evolución de un cliente en su relación con mi empresa o con mi marca. Es decir, puede estar pensando comprar algo que yo vendo, puede estar evaluando, comparando, comparando, perdón, mis productos con la competencia, puede estar comprando, puede ser un cliente satisfecho, puede ser un cliente descontento, puede ser un cliente descontento que me critica medios sociales. Ese tipo de cosas es interesante saberlas. Aquí, por ejemplo, tenéis un modelo bastante famoso últimamente de McKinsey, pero bueno, hay mil modelos de estos. ¿Qué podemos hacer en este campo? Pues podemos analizar este tipo de contenidos, en este caso es un ejemplo de Twitter, pero podemos hacerlo, por supuesto, con opiniones en foros y detectar varias cosas. En primer lugar, perfilar demográficamente al cliente, pues utilizando metadatos de Twitter, utilizando simplemente el handle del dueño, analizando el uso del lenguaje que hace en Twitter, podemos saber si es chico o chica, si edad, esta o la otra, si son datos geolocalizados y mencionan algo, podemos saber de dónde viene. Y luego, a partir del texto del contenido, puedo analizar varias cosas. Imaginaos que soy Apple, estoy preocupado por mi producto iPhone. Entonces, podemos detectar... ¿Dos minutos? ¿Tres? Se me ha ido muy rápido el tiempo. Bueno, podemos detectar si es alguien que está comprando mi producto o si es alguien que está hablando de un producto competitivo o si es alguien que habla del producto genérico. y también puedo saber si es alguien que es dueño del producto o que, bueno, es un usuario satisfecho del producto, etcétera, etcétera. Es decir, podemos sacar mucha información en este campo. Otra cosa, me puede interesar saber cuando hablan de mi marca, ¿de qué hablan o en qué piensan mis clientes? Es decir, puedo analizar qué conceptos aparecen ligados a las menciones de mi marca. No desde un punto de vista de aparecen en el mismo documento, sino analizar semánticamente afectan a mi marca. Entonces, puedo hacer benchmark, puedo, no sé si soy bankia, pues a lo mejor descubro que hablan de rescate, de preferentes, etcétera, y si soy el BVA, pues descubro que hablan de banco serio, innovador, no sé cuántos. Y otro tema importante es la reputación, que es un tema que, reputación corporativa, que es un tema que muchos clientes, de hecho, por ejemplo, el BVA, hablando con ellos, utilizan informes basados en encuestas sobre la reputación de la entidad y que utilizando análisis de medios online, pues puedo saber cuando hablan de mi marca, de qué eje reputacional están hablando, es decir, hablan de si soy una empresa innovadora, si soy una empresa con responsabilidad social, etcétera, etcétera, y saber si esas valoraciones son positivas o negativas. Por terminar, un rápido apunte, no solamente estamos hablando de voz del cliente, también podemos hablar de voz del votante en sondeos electorales o voz del ciudadano y tenemos algunas experiencias en temas de Smart Cities relacionadas con lo que llamamos sensor ciudadano y también con la detección de emergencias. Sensor ciudadano quiere decir pues los ciudadanos se manifiestan en medios sociales hablando de mi ayuntamiento, de los servicios municipales, etcétera, etcétera, puedo monitorizar su grado de satisfacción y también puedo monitorizar si la gente está hablando de accidentes, emergencias, retenciones, manifestaciones, cualquier tipo de problema. Por ejemplo, a la vista de un tuit yo puedo identificar que es un problema relacionado con vías públicas, de seguridad, catástrofes al lado del estadio del Calderón, etcétera, etcétera, inferir que la persona que lo ha emitido es una persona de ese rango de edad que no es un comentario irónico, que lleva una polaridad negativa, etcétera, etcétera. Es decir, veis que el análisis que se puede hacer es bastante detallado. Por ejemplo, uno de nuestros clientes nos ha pedido hacer un sistema de detección temprana de emergencias pensando en servicios de seguridad y protección civil. Se está dando que la gente cuando ve un incendio, un accidente, pues casi antes de llamar al 112 o lo que sea, empieza a tuitear fotos. Entonces, esta gente lo que le preocupa es agregar información que han compartido socialmente en diferentes fuentes, tweets, fotos en Flickr, lo que sea, y tratar de construir una historia de ese incidente, de ese accidente que pueda ser útil realmente para los servicios de prevención y protección civil. La última transparencia, si estáis interesados en hacer cosas de estas por vosotros mismos, es decir, poder introducir este tipo de análisis de contenido no estructurado en vuestras aplicaciones, que sepáis que en aras de toda esta economía de las APIs de la que todo el mundo nos habla, nosotros hemos publicado toda esta funcionalidad, bueno, casi toda, en forma de un servicio en la nube que se llama Textalitis, le damos Mini NASA Service, porque básicamente es eso, es una API de muy fácil integración que te permite extraer significado de todo tipo de contenidos. Podéis probarla gratuitamente hasta 500.000 palabras mensuales, textalitis.com, registraos, y básicamente tenéis desde una funcionalidad lingüística, semántica, básica, que a algunos de vosotros, los más técnicos, os sonará, temas de clasificación, etcétera, etcétera, hasta funciones de alto nivel relacionadas con diversos sectores para los que trabajamos y donde se proporciona una funcionalidad muy vertical, muy optimizada. deciros, por ejemplo, que precisamente esa caja blanca todavía no tiene nombre, en los próximos meses esperemos que sea una API específica de voz del cliente. Y nada más, espero que os haya interesado la charla y para cualquier pregunta, pues, bueno, ya me tenéis a vuestra disposición en la mesa y ahí tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.